Con mi dolor Causando penas voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulla entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge una persona que me arrulle entre sus brazos Y entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Que me despierten con un beso enamorado